Lo triste, 1998 You know what, mi madre no sabe cuál es Así que pongo para todo la vida Hi guys, me and happy children Already drunk Hiiii 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 How you doing? Hey amiga y husband Espero que la pasen bien No se rían de mi Síganla en ella Y si quieren me pueden seguir La body Espacio 09 En Youtube, ok? Byeee Byeee I'm sorry guys That's just him, we already had like 10 Coronas Over there, look 20 Coronas But I'm happy like him No, I'm really really good Por favor, sigan a mi mujer Y si quieren pueden ver unos cuantos videitos cortos En Boricua Espacio 09 Por favor, sigan a mi mujer Abigail Navarro, ok? Como ella lo sigue a todos ustedes Good luck Good luck Keep moving Byeee Yeah you guys Thank you for watching Love you guys as always Byeee Byeee